Bueno, la primera actividad que se pensó fue en ampliar la convocatoria que hicimos el año pasado, porque estamos hablando en este momento de la segunda edición. Los contactos con el Ministerio de Educación y más aún los contactos personales con directores, que son los que están en contacto con los chicos y que tienen o palpan, digamos, de modo más directo las necesidades. Entonces, hemos hecho esta convocatoria y, bueno, tenemos, creo yo, un buen resultado. La idea, como decía el señor decano, es tratar de llegar a todos. Hemos invitado a colegios privados, a colegios estatales, a colegios orientados a católicos, a no católicos. En fin, la convocatoria fue múltiple. Obviamente que muchos de estos chicos van a ser parte de la universidad el año que viene, así que ya van palpando lo que es, lo que significa. Exacto. Yo, como lo manifesté hace un ratito, abrigamos la esperanza de que los veamos nuevamente por la facultad. No sentados ahora como están, como espectadores, sino participando ya como alumnos activos en nuestros pasillos, en las aulas de la facultad. Gracias. Gracias.